Bienvenidos a Consultorio Aliva. Hoy vamos a tratar un tema que es fundamental en nuestra relación con las mascotas, como es la diferencia de comportamiento que hay entre los perros y los gatos. En anteriores micros del Consultorio Aliva vimos cómo los perros y los gatos son los animales domésticos más cercanos al humano. La razón de dicha amistad es la capacidad de ambos para convivir con especies diferentes, adaptándose a la vida en la ciudad. Sin embargo, sus orígenes determinan características de comportamiento bien diferentes entre sí. El lobo, antecesor del perro, es un animal social que se organiza en forma jerárquica. En cambio, el gato salvaje es un cazador solitario y territorial que no tiene una organización marcada. Para el perro es fundamental estar estructurado con un sistema de escalafones en donde las reglas son claras. Al gato, en cambio, no le interesa mandar ni obedecer, simplemente va detrás de su necesidad individual como comer, cazar y reproducirse. El perro adoptado como mascota involucra a los humanos en su jerarquía. Para ellos, un miembro de la familia es visto como el líder alfa y a su vez siente la necesidad de proteger a las hembras y a las crías. También los perros se inquietan cuando la familia se separa y suelen ladrar desesperados para volver a unirlos. El gato establece con los humanos una relación distinta. Convive con nosotros, puede ser muy mimoso y apegado, pero nunca pierde su individualismo ni su independencia. El perro ve a la casa como su refugio. El gato, en cambio, ve a la casa, a la manzana y a todo el barrio como un territorio de cacería y reproducción. El gato tiene un gran enemigo o un gran amigo, la puerta. Una vez que la atraviesa, ya no es el mismo gato que ronronea en un sillón. Explora, busca y recorre su territorio sin pensar en lo que deja atrás y volverá a él cuando lo crea necesario. Poco se cambió al gato desde que se lo domesticó hace unos 9.000 años. Aunque hay diferencias de razas, estas son mucho menores que la de los perros. Tampoco cambiaron su carácter, su conducta territorial ni su independencia. Pero nada de esto lo hace menos queribles a la hora de adoptarlos como mascotas. Muy por el contrario, los gatos son una gran compañía desde su enigmática tranquilidad. Es que tal vez, los que no entendemos somos nosotros cuando visualizamos a las mascotas según nuestras necesidades humanas. Hasta el próximo consultorio Aliva. ¡Gracias!